El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar estableció que Pedro Luis Nieto González, de 27 años, murió por una herida de arma de fuego y no de un paro cardíaco. Nieto González estuvo involucrado en unos hechos de intolerancia ocurridos la madrugada del pasado domingo en la carrera 27 sobre la vía que conduce hacia las torres de Lorenzo Morales, donde resultaron muertos Richard Stevenson Bolaño Arias por arma de fuego y Daniel Eduardo Yepes con piedras y golpes. Luego de que los forenses realizaran la necropsia al cuerpo de Pedro Nieto, establecieron que esta persona había muerto en el Hospital Rosario Pumarejo de López por un proyectil que ingresó por el tórax y le comprometió la arteria aorta y un pulmón. La herida le causó un sangrado interno, por lo que los galenos no se percataron y decretaron muerte por infarto. De esta manera, son tres las personas que resultaron muertas en medio de una riña el pasado domingo en el sur de la ciudad de Bayupar. En lo corrido del año, se han presentado 52 homicidios en la capital del Cesar, ocho más que los registrados en la misma fecha en el 2018.